Ante último programa del año y del mes de diciembre, mes que por supuesto comenzó con una celebración muy importante para quienes hacemos Hablemos de Salud, porque tiene que ver con el 3 de diciembre, que fue el Día del Médico. Por ese motivo estamos en comunicación con la doctora Moira Loza, que es integrante del equipo de Dar Salud en Neuquén. Esto es una comunicación online que hemos establecido. Primero la saludamos, doctora, mucho gusto y bienvenida a nuestro programa. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la convocatoria y gracias a ustedes por llamarme. Establecemos esta comunicación para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver principalmente con lo vocacional del médico. ¿Cómo es esto de llevar adelante una vocación de servicio relacionada con la salud, doctora? Bueno, bastante complejo por estas épocas y después de haber pasado toda la época de la pandemia, la verdad que se hizo muy evidente el tema de la vocación. Quienes quedaron, quienes ya no están y quienes se bajaron del tren durante esa época. Y bueno, hoy estamos tratando de remontar y de ver cómo seguimos adelante después de ese quiebre tan grande que tuvimos como humanidad. Pero bueno, está importante la tarea que hacen todos mis colegas. Es muy importante también tener en cuenta el aspecto vocacional cuando uno piensa en lo que hacen ustedes desde la institución, desde dar salud, porque uno se imagina al médico o a la doctora trabajando siempre en el ámbito institucional de la salud, es decir, siempre desde alguna clínica, desde algún hospital, pero lo que hacen ustedes es totalmente diferente. ¿Cómo es abordar al paciente y a la familia en su domicilio? Y es otra tarea totalmente distinta porque la tarea que hace el médico en la institución es más asistencial, podemos recurrir a estudios de diagnóstico, tenemos como otra orientación hacia el tratamiento y hacia la tarea del médico. En este caso es diferente, por lo general son pacientes que o se están recuperando de alguna patología aguda, por ejemplo una CV o alguna cirugía, o son pacientes que ya tienen patologías crónicas que, bueno, no tienen nada agudo, o se van complicando en el tiempo, pero que tampoco pueden estar mucho tiempo más internados. Entonces el rol del médico en esa situación es detectar que no existen, o sea, tempranamente las complicaciones, porque siempre pueden haber complicaciones, y tratar de ayudar a que eso no llegue a una nueva hospitalización, ¿sí? Siempre que se pueda hacer que se trate en el domicilio. También coordinar también la tarea con los otros colegas, con los enfermeros, con kinesiólogos o con lo que se requiera. Pero básicamente la tarea es diferente, es un trabajo con la familia, es más educativa, es hablar del día a día del paciente, de ayudarlo con esas dudas que no son médicas, ¿sí? Que son más de la vida diaria. Así que es completamente distinto el trabajo en el domicilio que en el consultorio o que en una clínica. Por más que la gente lo mezcle a veces. ¿Se trabaja en equipo en este tipo de internación? Sí, siempre se tiene que trabajar en equipo porque ya no estamos todos bajo el mismo techo, por así decirlo, como en un hospital. Es importante esta coordinación porque si no el paciente es como que está desmembrado, como que está trabajado desde distintas partes. Entonces el médico tiene que, por lo general que lleva la coordinación es el médico, ¿sí? Siempre se respetan los médicos de fuera del servicio de internación domiciliaria porque son también los que conocen de más tiempo al paciente, entre el cirujano o su médico de cabecera, pero el médico sería como un vínculo, el médico que va al domicilio, como un vínculo entre, como los ojos, ese médico de cabecera o ese cirujano o ese especialista dentro de la casa. Y las indicaciones, las órdenes que se dan al resto de los colegas es imprescindible que se trabaje en equipo porque si no no se puede coordinar un servicio como corresponde. Usted mencionó a la familia. ¿Cuán importante es la familia en la internación domiciliaria de ese paciente? Y la familia en la internación domiciliaria es como un 70% del éxito de la atención, ¿sí? Porque nosotros, al no estar dentro del hospital, son pocos los tiempos que tenemos para estar con el paciente. Así que, si la familia no colabora o la familia es una familia poco receptiva o es una familia que lo incapacita más al paciente, el servicio no se puede prestar correctamente, ¿sí? Y es importante que siempre haya alguien de toda la familia que lleve también la palabra cantante, digamos, para que pueda guiar y pueda recibir las órdenes de los profesionales. Pero acá es esencial. Si no hay coordinación con la familia, no tenemos ningún éxito. Hablamos de un equipo que trabaja para poder atender a ese paciente. Hablamos de la familia como parte de ese equipo también. Y digo, ¿cuáles son los servicios que se pueden acercar al domicilio para que el paciente pueda recibir esta internación domiciliaria? Y hoy prácticamente se puede hacer casi todo en domicilio, ¿sí? Obviamente que no podemos hacer estudios de alta complejidad ni tratamientos de alta complejidad. Pero, por lo general, un equipo base se conforma con un médico, con enfermeros y con kinesiólogos, ¿sí? Que ayudan en el movimiento, en el control de signos vitales, en el seguimiento del tratamiento. Pero, aparte, tenemos pacientes que requieren otros servicios especiales. Por ejemplo, son audiología, o psicomotricidad, o nutricional, o psicólogo, psiquiatra. Bueno, se trata de darle la prestación completa dependiendo de la patología de cada paciente y cada situación. Siempre trabajando al paciente y a la familia. Porque, por ejemplo, un servicio de psicología se puede dar al paciente, pero también hay que trabajar el tema de tener una persona enferma, crónica, en una casa. Y eso hay que tratarlo con los colegas psicólogos, porque si no, también el cuidador se desgasta y el paciente no puede evolucionar. Pero hay de todo. Se puede hacer, casi todos los servicios se pueden dar en domicilio, salvo algunos muy específicos, pero por lo general casi todos se hacen en domicilio. Evidentemente tienen un gran equipo de trabajo y también una batería enorme de herramientas para poder acercar a ese domicilio. La pregunta es, ¿es netamente personalizada, entonces, la atención? ¿De acuerdo a ese paciente y a esa familia, es que se planifica esa atención que se va a brindar? Claro, porque cada casa donde uno entra es un mundo diferente. Cada casa tiene sus realidades, cada paciente tiene sus realidades. En un ámbito hospitalario se homogeneizan todos esos pacientes. Son todos pacientes iguales, pero en una casa no, porque no todos tienen los mismos recursos, tanto económicos como habitacionales, ni siquiera culturales. Entonces, se trata de llevar lo que precisa el paciente y de que se entienda lo que nosotros queremos del tratamiento y hacia dónde vamos. Y eso es sentarse y hablar con la familia. Si no, no tiene sentido. Estamos dialogando con la doctora Moira Loza, integrante del equipo de Dar Salud en Neuquén. ¿Dónde podemos encontrar la sede de Dar Salud en esa localidad, doctora? Bueno, nosotros nos encontramos en la calle Rivadavia, 790-790, que sería Rivadavia y calle Villegas. Y el teléfono es 0299-542-2224. También pueden enviar un mail al neuquén arroba darsalud.com.ar y allí cualquiera de los asesores o de los coordinadores que están en la sucursal pueden dar información sobre los servicios y sobre cómo iniciar un servicio. Perfecto. Queda entonces abierta la invitación para que la gente pueda ir, conocer la sede de Dar Salud allí en Neuquén, acercarse y hacer sus consultas, porque es muy importante ir y consultar y sacarse todas las dudas cuando uno tiene un familiar que tiene que llegar a la atención domiciliaria. Doctora, un placer y muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Natalia.